El pasado 7 de diciembre informamos en altavoz de sucesos del ridículo protagonizado por Izquierda Unida en favor de la República. El partido de extrema izquierda, defensor del comunismo, convocó una protesta en defensa de la República y contra el régimen. La concentración tuvo lugar en Valladolid, donde Izquierda Unida organizó una protesta a la que no fue ni Dios. Se juntaron cuatro gatos, la mayoría personas de más de 50 años, y ningún joven a pesar de que en las redes sociales ha sido la cuenta de jóvenes de Izquierda Unida el que ha presumido de la protesta. Los jóvenes lo tenemos claro, abajo el régimen, fueron monarcas que viva la República, escribió la cuenta de Twitter mostrando dos fotos en las que no se ve ningún joven, pero sí personas de mediana edad con banderas republicanas. Pues parece ser que los republicanos no se cansan de hacer el ridículo. Esta ocasión, ha sido en Málaga donde los republicanos, y comunistas han vuelto a cosechar uno de esos ridículos que son motivos de mofa. Fue este sábado 12 de diciembre cuando miembros de la plataforma andalucista Plataforma PAO, creada para dar apoyo a las lenguas andaluzas, y a iniciativas relacionadas con la memoria histórica andaluza, organizó una concentración contra la monarquía. A ella acudieron tres personas tal, y como se puede ver en las fotos. No a la monarquía. República ya, decía una de las pancartas. En otra se podía leer, rey emérito al banquillo. A eso hay que añadir que el organizador de la concentración, se dedica a escribir en andaluz, un dialecto que para los nacionalistas andaluces debe ser considerada una lengua igual de importante que el español. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!